Bueno Esteban, nos encontramos en las inmediaciones de Aldanueva del Camino, en pleno Valle del Ambroz, que vive una edición más de su otoño mágico, ¿verdad? Sí, en efecto, estamos además en el corazón del Valle del Ambroz, en plena Vía Verde, Vía de la Plata, y como podéis ver, pues tenemos el paisaje de en pleno otoño mágico, a la izquierda el castañar, los robles, a la derecha, en plena dehesa, y en efecto vamos a entrar en la edición número 26 del otoño mágico, que acoge a los ocho pueblos de la comarca del Valle del Ambroz. Es una fiesta de interés turístico nacional que abarca desde música, juegos, deportes, teatro, una época buenísima para visitarnos. Esteban, el nombre de Aldanueva del Camino está muy relacionado con esta calle en la que estamos, que en su día fue una calzada romana, ¿verdad? Sí, en efecto, esto sigue siendo, es la calzada romana de la Vía de la Plata, y aún sigue siendo el cordel de ganado. Podéis ver el entramado de casas que tiene cada una subbalconada con la arquitectura popular serrana, digamos, y tiene una curiosidad que esta calle dividía el pueblo en dos pueblos distintos, uno, Casas de Aldanueva, y otro, Aldanueva del Camino. Esa división se ha mantenido pues hasta 1959. Nos encontramos en el puente romano del pueblo, que es el principal símbolo de la localidad, y bueno, es decir que está cimentado sobre roca viva, que tiene un solo ojo. Las distintas transformaciones y reformas, pues unas han sido más acercadas, otras menos, pero sigue siendo un reclamo para toda la gente que nos visita. Bueno, Marce, hemos dejado a Esteban junto al principal reclamo patrimonial de Aldanueva, y te encontramos a ti junto a otro bastante importante también, ¿verdad? Pues sí, estamos aquí junto a la iglesia de San Servando, una iglesia que comenzó a construirse en el siglo XVI, es de estilo tardogótico, y bueno, pues sobre todo el exterior no nos dice mucho, pero en el interior tenemos verdaderas joyas, que seguramente os interesará conocer y ver. Bueno, estamos ya dentro de la iglesia de San Servando, y a mi espalda podéis ver el principal reclamo de esta iglesia, que es el retablo de la Virgen del Rosario, un retablo que recientemente fue restaurado por la Junta de Extremadura, data del siglo XVI y seguramente su origen esté en el cercano convento de la Bienparada en la población de Abadía. Y el valor que tiene este retablo es que fue pintado directamente sobre madera y representa, como podéis observar, pasajes de la Biblia. Estamos en la plaza de Eduardo Rubio, junto a la escultura de Ángel Duarte, un artista de reconocimiento internacional nacido aquí en Aldeanueva. Ángel Duarte fue miembro fundador del equipo 57, que tenía su residencia en París. Fue medalla de oro de las bellas artes aquí en España y uno de los mayores exponentes de la extracción geométrica. Si nos fijamos en la escultura, tenemos la sensación de que estamos viendo líneas curvas cuando realmente este artista utilizaba líneas rectas. Es una de las señas de identidad de este genio que daba lugar a esta sensación óptica. Marce, de una obra de arte pasamos ahora a una obra de la naturaleza que es realmente espectacular. Pues sí, Abel, estamos junto al Alcornoque de la Fresneda, un árbol declarado singular de Extremadura. Como puedes ver, majestuoso. Tiene una altura de 20 metros y seguramente sea el Alcornoque más antiguo del mundo. Desde este lugar tan especial, tan majestuoso, os invitamos a todos a que vengáis, a que nos visitéis, a que vengáis a elevar el camino y al Valle de la Ambroza.